Hola, ¿qué tal? Somos el equipo de Carlos Alcántara y Roel Pérez y venimos a presentarles el tema de códigos de autenticación de apuntadores o PACs por sus siglas en inglés. Empezamos viendo un problema y el problema es en la seguridad informática por la vulnerabilidad por corrupción de memoria. Aquí tenemos tres ejemplos de este problema. Uno es Return Oriented Programming, otro es Jump Oriented Programming y por último tenemos Buffer Overflow. Ahora, Return Oriented Programming consiste en que un atacante toma control de la pila de llamadas o el stack y lo utiliza para manejar el flujo de ejecución a su favor. Puede llevar la ejecución a código malicioso que él mismo insertó en la memoria utilizando la instrucción de retorno en la pila. Jump Oriented Programming es algo similar a ROP. La diferencia es que no se tiene control de la pila sino de otra estructura y en vez de utilizar los returns utiliza la instrucción de Jump. Buffer Overflow se muestra a continuación y consiste en que cuando tú haces una llamada a una función en el stack se almacena los parámetros de la función a la que estás llamando, la dirección de retorno a la que tienes que volver una vez que termines la función y por último las variables locales de la función que estás ejecutando. Ahora, si en algunos casos puede darse que una de las variables locales sea un buffer que no tiene delimitado el tamaño del valor que le puedes dar y eso podría causar un desbordamiento. Por ejemplo, en la imagen de abajo que estamos viendo podemos ver que el dato que se intentó poner al buffer fue más grande del tamaño del buffer y por esa razón corrompió la dirección de retorno que estaba en la pila. Ahora, si esto fuera un error, entonces podría, al momento de que termine la función y la pila saque la dirección de retorno, ya que está corrupta, te podría llevar a un área de memoria al que no puedes acceder o podría llevarte un área de memoria que no tiene instrucciones. De cualquier forma se generaría un error. Ahora, también existe la posibilidad de que no haya sido un accidente, sino que fue un acto deliberado por un atacante. En ese caso podría desbordarse el buffer de tal forma que la dirección de retorno corrupta ahora tiene una dirección en la memoria donde el atacante puso su código malicioso. Entonces, cuando la función termine, regresará esta dirección y el atacante tendría control de la ejecución. Esto sería un ejemplo de un ROP utilizando buffer overflow. Ahora, ¿qué soluciones tenemos ante este problema? La primera solución podría ser almacenar datos sensibles y apuntadores en memoria de solo lectura. Esto funciona para funciones estáticas, pero digamos para nuestro ejemplo del stack, que es una estructura dinámica no aplicaría. Otro sería verificar la integridad de un apuntador antes de utilizarlo. Esta es una técnica que utiliza software stack protection o SSP. Este tiene un valor al que se le llama canario y que se pone entre el buffer y la dirección de retorno. Entonces, si hay un desbordamiento del buffer, entonces, antes de afectar la dirección de retorno, se afectaría al valor del canario. Entonces, cuando se termina la función, se verifica si el valor del canario sigue igual y si se ha modificado, significa que hubo una corrupción por desbordamiento del buffer y ya no se toma esa dirección de retorno. Por último, está al autorizar algún proceso de la administración de memoria. Esto es lo que hace ASLR. Y este dificulta para un atacante predecir en qué parte de la memoria va a estar cierto dato. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para ARM, que es una arquitectura RISC? El problema es que aunque se pueden implementar algunas de las soluciones propuestas, algunas de las más complejas no se vuelven imprácticas de implementar. Entonces, se vio en la necesidad de proponer una nueva solución. Y esta es... Pointer Authentication. ARM, en su versión 8.3, añadió la funcionalidad llamada Pointer Authentication. Esto con el objetivo de detectar apuntadores creados por alguna entidad externa a la ejecución. Es como una respuesta a las problemáticas de seguridad que se venían presentando. Qualcomm decidió implementar esta nueva funcionalidad. Y publicó un documento en donde se detalla cómo es que opera esta nueva función. ¿Qué es lo que hace? Bueno, el Pointer Authentication agrega una firma de cifrado al valor de los apuntadores. Y este valor es validado antes de ser usado. El PAC se guarda en la parte que no es utilizado el apuntador. Esto, las arquitecturas determinaron que como el apuntador solamente necesita cierta extensión de bits, los bits que sobran pueden ser utilizados para almacenar esta clave. El tamaño del PAC entonces puede ser desde 3 hasta 31 bits. Un aspecto interesante sobre los PACs es que utilizan la autenticación en vez del cifrado. La diferencia entre el cifrado y la autenticación es que en el cifrado se oculta el conjunto de datos y solo se puede leer si se tiene la clave de cifrado. Y en la autenticación no se oculta el conjunto de datos, sino que solo se valida su integridad, que no haya sido alterado o corrompido. En el caso del cifrado podría pensarse que resuelve el problema porque si se cifrara el apuntador antes de ponerlo en el stack y se cifrara antes de hacer el return, en caso de haber sido modificado, generaría una dirección de memoria inválida. Lo cual técnicamente resuelve el problema, pero tiene algunas desventajas sobre la autenticación. Y esto tiene que ver con que el apuntador no sería algo público. Entonces esto no permite la predicción de saltos y dificulta el proceso de depuración. Por otro lado, la autenticación no tiene este problema ya que el valor del apuntador sigue siendo público y además permite distinguir un error del apuntador de una genuina corrupción por un atacante. Funcionamientos. Para que la validación de estos PAC se lleve a cabo, se necesitan varios conjuntos de instrucciones. El primero de ellos se denomina PAC y este se encarga de calcular e insertar el valor del PAC en el apuntador. El siguiente se llama AUT. Este valida que el PAC que se encuentra en el apuntador sea válido. Después de hacer esta verificación en el AUT, se determina que si el apuntador es válido, se remueve la firma de este. Esto quiere decir que cuando se remueve la firma, podemos continuar con la ejecución normal de nuestro programa. En caso contrario, o sea que no sea válido, se va a modificar el apuntador a una dirección que sea inválida. De este modo, se lanzará una excepción y el mismo sistema puede reconocer si esta excepción fue provocada por un error del sistema o fue provocada por la modificación de este apuntador. Un apuntador con PAC no puede ser desreferenciado. Los bits de extensión de signos son muy necesarios para que se le considere una dirección de memoria válida. Esto quiere decir que no se puede usar un apuntador sin primero autentificarlo. En esta tabla podemos observar la implementación de autenticación de apuntadores en lenguaje máquina, utilizando la instrucción PACIASP y su contraparte AUTIASP. En este caso, la parte de IA indica que es la clave A para apuntadores de instrucciones. Más adelante vamos a ver las claves que define ARM. Y la parte de SP indica que se está trabajando sobre el apuntador a la pila. Observamos cómo en el prólogo de la función se prepara para poner al apuntador en la pila. Y al finalizar en el epílogo de la función se recupera el apuntador con la función RET. Para protegerlo con la autenticación de apuntadores se utiliza la instrucción PAC para calcular el código y almacenarlo en el apuntador. Y se utiliza la instrucción AUT para validarlo antes de la instrucción de retorno. Cifrado Para generar el código de autenticación se desarrolló COARMA. Esta es una familia de unidades descifrado por bloque. Y se dice que es un algoritmo descifrado fuerte y ágil. Este es usado por las instrucciones PAC y AUT. Tal como vimos para validar o para insertar un PAC en el apuntador. El código de autenticación es calculado con tres valores. El primero es el apuntador al que queremos introducir un PAC. El segundo es una clave secreta del PAC, el cual se encuentra dentro de los registros del procesador. El tercer valor es un valor del entorno. Por ejemplo, si manejamos un apuntador en el stack, la variable del entorno sería el apuntador actual del stack. Esto sirve para que el PAC generado dependa del momento de la ejecución y no pueda ser reutilizado. Aquí podemos ver como el PAC se genera a partir del apuntador, del contexto y de la clave, mediante un diagrama sencillo. ARM define cinco claves de autenticación. Dos para apuntadores de funciones, dos para apuntadores de datos y una de uso genérico. Cuando un proceso es creado, el kernel genera una clave para el contexto de ese proceso. Y esta es la que utiliza después para generar y validar códigos. Por seguridad, el proceso por sí mismo no puede leer la clave. Una propiedad de la autenticación de apuntadores es que no es sensible ni a las lecturas ni a las escrituras arbitrares de memoria. Esto significa que no se vuelve vulnerable en caso de que un atacante pudiera leer o escribir sobre la memoria. En el caso de lecturas arbitrarias, el atacante podría obtener la firma de apuntadores que tuvieran firmas válidas. Pero esto no le ayudaría a falsificar otros códigos de autenticación, ya que el algoritmo de descifrado que se utiliza es fuerte. En caso de escrituras arbitrarias, modificar un apuntador causaría fallos en la ejecución, y esto dificulta los ataques de fuerza bruta. iOS y Yield Break El sistema operativo de los iPhone y iPad se llama iOS. Este se dice que es un sistema cerrado, al no dejar que el cliente acceda al usuario administrador del sistema. Cuando se remueve este bloqueo de acceso al usuario administrador, se dice que se ha llevado a cabo un Yield Break. Esto es posible gracias a la modificación del sistema operativo, o sea, de iOS. ¿Y qué tiene que ver esto con los PACs? Bueno, pues los PACs se han implementado para evitar una modificación de memoria. Entonces, los desarrolladores de Yield Break tienen ahora un impedimento más para lograr llevar a cabo este desbloqueo de los permisos de usuario administrador del sistema. Esto es debido a que en sus procedimientos, en su camino de llevar a cabo este desbloqueo, se utilizan ciertas técnicas de modificación de memoria como los Buffer Overflows o los Integer Overflows, entre otras. Muchos usuarios en Internet han querido pensar formas de evadir los PACs. Tanto usuarios de iOS como desarrolladores de Yield Break han pensado en que el ataque más sencillo es traer las claves de cifrado que se encuentran en los registros del procesador hacia la memoria del kernel y leerlas desde ahí. Esto se puede llevar a cabo ya que suponiendo, bueno, los usuarios suponen, que en los dispositivos iOS recientes no parecen tener los niveles de privilegio EL2 y EL3, que son los que en la arquitectura ARM poseen mayores privilegios. Esto dejaría que el kernel maneje sus propias claves de PACs, que por cierto el kernel posee nivel de privilegio EL1. Al momento de mandar a dormir el sistema, el kernel extrae toda la información de los registros y los guarda dentro de su memoria, memoria de kernel. Es ahí, en este momento, en donde el atacante, si tiene los permisos correspondientes, puede leer la memoria del kernel y extraer estas claves desde ahí. Este método de ataque tiene ciertas dificultades, ya que se necesitan los permisos de lectura de la memoria del kernel. Sin estos permisos, pues el ataque no se puede llevar a cabo. Y segundo, suponiendo que ya se obtuvieron las claves del kernel, se requiere del algoritmo de cifrado empleado para obtener los PACs. Esto representa un problema, ya que Apple, casi 100% seguro, cambió de algoritmo de cifrado del Quarma a uno propio, que incluso podría ser mejor que el Quarma. Aunque, hay un desarrollador de jailbreak que dice que ya pudo obtener este algoritmo y que su método de jailbreak trabaja en conjunto con estos PACs. Y bueno, eso ha sido el tema de PACs, lo cual consideramos que es una estrategia interesante de seguridad informática y muy actual. Entonces, si les interesa el tema, aquí pueden, aquí en las referencias, pueden investigar sobre el funcionamiento más a fondo de los PACs y cómo se han aplicado. Sería todo. Gracias. Gracias. Gracias.